Buenas noches, bienvenidos. Está pasando, ¿no? César, está pasando. Bueno, bienvenidos, sí, claro, me di cuenta. Está Seferino Reato, está Seferino Reato. Gran abrazo al querido Seferino. Está Nico, está Ceci. Viene Marra, viene Ramiro Marra, que nos pegó un susto. Tenemos de todo, de todo. Pero a mí me acordaba del zorro, ¿no? ¿No te pasaba de chiquito? A mí me molestaba que nadie se diera cuenta que el zorro era Diego de la Vega. Viste que era obvio, ¿no? Era, no sé, no hacía falta sacarle la máscara. Vos te dabas cuenta. Pero bueno, el sargento García era tan buenudo que no se daba cuenta. Bueno, me parece que... No, sacá, mami. Poneme la carátula. Lo mismo pasa con algunos personajes de la política argentina. Como que nadie se da cuenta, ¿no? ¿No se dan cuenta quién está detrás de la máscara? ¿En serio? Mirá. ¿Vos le negaste la mano cuando te estiraron la mano un político importante? Sí, claro. ¿Quién? A Martín Lustó. ¿Por qué le negaste la mano que te quiso saludar en un estudio de televisión? Porque no se merece que le dé la mano. A ver, digamos, es un camaleón. O sea, es el ministro de la 125. O sea, dejó al país al borde de una guerra civil. Ese, digamos, fue ministro de la... Pero no dar la... ¿Cómo vas a convivir ahí? Pará. Pero de vuelta. O sea, fue un tipo que dejó al país al borde de... O sea, el señor 125. Dejó al país al borde de una guerra civil. Vos te digo, o sea, ¿tenés claro lo que hizo ese pibe? Ese pibe era el ministro de Economía de Cristina Kirchner. Además, hizo un desastre en el Banco Provincia. Fue un desastre como ministro de la Producción. O sea, entonces, ¿de qué me venís a hablar? Es un tipo que es parte de la destrucción del sistema. Es bien casta. Digamos, las cosas que propone son las cosas que hunden al país. Cuando te dicen, no, nosotros necesitamos un Estado grande. Más Estado, menos libertad. En el límite, ¿sabés qué? Una presión fiscal del 100%, ¿sabés cómo se llama? Esclavitud. ¿Querés vivir en esclavitud? Yo no. Guau. Esto fue el año pasado, acá, en TN, ¿no? Y acá está el tema de fondo. ¿Qué pasa con algunos políticos argentinos que se ponen la máscara de modernos, de capitalistas, de republicanos, de radicales, de liberales, pero al final terminan votando todo con el Quineri? Votábamos discutiendo que recién con Nico eso, ¿no? Eh, no es mucho, no es poco. Ahora lo charlamos. Ejemplo, el DNU, ¿no? ¿Por qué el senador Lustó termina votando, yo no lo entiendo, con Guado de Pedro, con Oscar Parrilli, con Fernández Agasti, con Mayanz, con Manzur, con Di Tulio, con Alicia Kirchner? A ver, explicación que dio hoy Patricia Bullrich. Muy grave, mirá. ¿Las universidades hay cajas? Pero claro. ¿Y quién las maneja? Bueno, las maneja el grupo de Lustó. ¿Lustó maneja las cajas de las universidades? Por supuesto. ¿Y manejan contratos? Manejan contratos, manejan las universidades, manejan plata, manejan todo. O sea, hacen política con la educación pública. Por supuesto. ¿Lustó hace política con la educación pública? Pero vos tenés alguna duda. ¿Tenés alguna duda? Tengo pocas dudas, pero no es lo mismo que lo diga vos que lo diga yo. Bueno, y lo digo yo porque es la verdad. Porque en este país hay que hablar con la verdad de una vez por todas. Es decir, como le tocaron la caja y cuatro universidades no se formaron, ahora el señor Lustó te vota en contra y es presidente de un partido que ni uno de sus partidos, o creo que uno solo, blanco de Tierra del Fuego, todos los demás votaron razonablemente. Es el único. ¿Por qué? Es porque le tocan su caja. Sí. Porque le tocan sus intereses. Y entonces, esta clase de gente es la que hay que sacar de la política argentina de una vez por todas. A los Lustó hay que sacarlo de la política. No, estábamos charlando con Ceci fuera del aire. Primera vez en la historia que se habla este tema. Este es un tema recontra tabú. Nunca se habla de la caja de la uva. Yo no sé si Lustó vota sí porque quiere proteger una supuesta mega caja de la uva, un yacovitazo. Ni idea. Puede ser. Ahora, lo que sí sé, lo que sí sabemos, es que termina votando con el kinerismo un DNU que tenía cosas interesantes para la gente. Ley de alquileres. Poneme ley de alquileres, ¿no? Ley de alquileres, te doy un solo dato duro. Desde que el DNU derogó la ley de alquileres, ¿vos sabés que subió casi 200% la oferta de departamentos? 189%, para ser exacto, según Camese. ¿Cómo podés votar a favor de la ley de alquileres? Yo no lo entiendo, en serio, no lo entiendo. Segundo tema. Declarar educación como servicio esencial. ¿Cómo lustó cualquiera? El otro senador radical blanco, ¿no? Pablo Blanco. Terminan votando con Varadel. Eso no lo... Yo recuerdo que María Eugenia Vidal tenía un vicegobernador radical, que era Daniel Salvador. ¿No? Salvador. Bueno, a Vidal y Salvador le hicieron... ¿Cuánto que no veo? ¿Qué dice acá? 62. 62 paros le hicieron. Bueno, si la educación es servicio esencial, ¿eso se termina para siempre? ¿Tan corta tienen la memoria, muchachos? Los radicales, digo. Algunos radicales. ¿Tan mala tienen la memoria? Otro tema, ¿no? Cielos abiertos. ¿Verdad que interesante? Cielos abiertos. Ok. ¿Qué significa esto? Que ahora pueden competir con aerolíneas las low cost. ¿Sí? ¿Qué está generando esto? Pasajes 50% más baratos, porque si hay competencia, bajan los precios. Eso está bueno. A mí me cuesta entender cómo podés votar en contra de eso. Digo, ¿el Congreso también fue tan duro cuando Alberto Fernández dictó por DNU la cuarentena más larga del mundo? Porque yo no me olvido que la cuarentena fue por decreto. Mirá. Les conté que hemos tomado una decisión en el Gobierno Nacional que es dictar un decreto de necesidad y urgencia. Por ese decreto, a toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las cero horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Es hora de que comprendamos que estamos cuidando la salud de los argentinos. Muchachos, una cosa, esto fue por decreto, esto fue por decreto, decreto 297 del año 2020, con un decreto, con varios decretos, el presidente dijo, no podés salir de tu casa, no podés ir a trabajar, no se abren las escuelas, no se abren los comercios, no se abren los shopping, no se abren los gimnasios, no se abren los restaurantes, no se abre el Congreso, no se abre la justicia, y nadie, que yo recuerde. Pero nadie en el Congreso dijo absolutamente nada. Es más, hubo algunos diputados que dijeron que Alberto era el comandante en jefe de la batalla contra el coronavirus. Los diputados, ¿no? A ver. Estamos absolutamente comprometidos, no hay ninguna especulación, y unificamos las decisiones alrededor de la responsabilidad del presidente, que es el comandante de esta batalla, porque así lo ha decidido el país. ¡Guau! Esta locura sucedió en Argentina. Se le dio al presidente Fernández un título casi de emperador nacional, se le asignaron superpoderes, no funcionaba el Congreso, una sola persona decidió durante varios meses sobre toda nuestra vida, y esa persona te insultaba, nos insultaba, nos escrachaba a los que querían salir a trabajar o a tomar sol en una reposera en Palermo. ¿Y el Congreso qué hizo ahí? Avaló esos DNU, se hicieron los tontos, y fueron varios DNU. Y ahora hay un nuevo presidente que te puede gustar más o menos, que lleva tres meses en la Casa Rosada, y en su primer decreto el Senado se lo bocha. Déjenme pensar que es un poco raro. Yo insisto con este concepto porque es central, ¿quién festeja con la caída del decreto? ¿Quién? ¿Quién come pochoclos? Están bastante bien los pochoclos. ¿Quién descorchó champán anoche? ¡Pac! Cuando el Senado rechazó el decreto. Ok, ok, ok. Entonces, mira quién festeja, el kirchnerismo, dale. El decreto de necesidad de urgencia 70 del 2023 es horrible, no es una pieza jurídica, es horrible. Todo eso para cagar a la gente, todo eso para cagar a la gente, todo eso para cagar a la gente, mira, todo. Haciendo un cálculo. Recién se lo decía Diego Seymann. ¿Cuál es el cálculo? Lo dejamos a mi ley sin ley de bases, lo dejamos sin DNU, lo dejamos sin pacto de mayo, le copamos la calle, ahí está, chau, pacto de mayo, paro nacional, 1, 2, 3, 4, lo volteamos. Lo dijo claramente anoche Guillermo Moreno. Mirá. Tengo sentimientos encontrados son obvios. En el principio se va acercando el desenlace. Eso cuando siempre... O sea, es un pasito más... Cuando vos vas al desenlace hasta el final de la película decís, bueno, por el otro lado me tranquiliza que el desenlace empieza a tener mucha participación del capital. Las tres, las tres provincias que vos decís que él montó en cólera, son tres provincias donde las empresas petroleras opinaron, porque si no los gobernadores no hubiesen dicho lo que hicieron. Ah, eso es un... No, y además Santa Cruz es el secretario de la CREP. Terminé, terminé. Terminé, terminé. Las tres donde el capital que se supone que es el concentrado... No. Está diciendo... Empieza a operar el capital. Mandó un mensaje. Empieza a operar. Y cuando el capital opera hay dos posibilidades, no más. No es como nosotros que vamos por los grises. O trabaja con bisturí y entonces no te vas a enterar de repente fue un accidente. O... No sé cómo interpretar y si no que lo parezca. Me da miedo. O te bombardea la plaza, cosa que los peronitas lo hemos sufrido. Evidentemente vamos por el bisturí. ¡Guau! Papito, ¿no? Un accidente, dice Moreno. Puede haber un accidente. ¿Vos sabés algo? No, ¿no? Mejor ni saber. Mejor ni saber. ¿Te das cuenta por qué Cristina descorcha? El plan A era ganar. Nadie dice que no querían ganar. No se pudo. Perdieron. Mal. El plan B era perder pero no dejarlo gobernar al próximo. Sea Milley, sea Patricia, sea Larreta que no iba a ganar nunca pero no importa. Bueno, están haciendo exactamente eso. Dato duro. Dato duro. Kirchner, 236 decretos. ¿Cuántos rechazados? Cero. Este es Menem. Más despacio. Este es Menem, mirá. 195. Cero rechazados. Ahora sí, el siguiente. Alberto Fernández, 177. Cero rechazados. Cristina, 78 decretos. Cero rechazados por el Congreso. Siguiente. Mauricio Macri, 71 decretos. Cero, cero rechazados. Siguiente. Fernando de la Rúa, 59 decretos. Cero rechazados por el Congreso. Javier Milei, 8 decretos, 1 rechazados por el Senado. Por el Senado todavía falta diputados. ¿Te das cuenta? Nunca en la historia había pasado. Y mirá que tenemos decretos recontra polémicos. Por ejemplo, en 2010, Cristina, por decreto, vetó el 82% móvil. Pasa que nadie se acuerda. Mirá. He vetado esta ley de quiebra que ayer sancionó el Parlamento. Porque tengo mucha responsabilidad. Son 40 millones de personas que dependen de las cosas que hagamos quienes tenemos responsabilidad en el Estado. Basta de estafar al Estado. Basta. Basta. Yo no soy tonta. ¿Te das cuenta? Yo no soy tonta. Hay decretos y decretos. Hay vetos y vetos. Indignación selectiva. Por eso no se entiende cómo senadores que dicen representar al cambio votan en contra del cambio. Lo digo por Martín Lustó. Hoy Milley habló específicamente del senador Lustó. A ver qué dijo. Milley, dale. Entre los senadores que han votado en contra hoy todos los cañones apuntan a Martín Lustó. Y él dice que dentro del bloque radical los que votaron a favor del DNU o sea, negando el rechazo en realidad recibieron presiones. Pero que por lo bajo piensan lo mismo que él. Que el DNU es inconstitucional. Las cosas que pasen adentro de la Unión Cívica Radical es un problema de la Unión Cívica Radical. Si él cree que ha habido presiones que las denuncie. Lo que pasa es que le debe resultar muy duro ser presidente de un partido e ir a una votación y ser el único que votó en esa línea. Entonces es más fácil echarle la culpa a otros que digamos que reconocer el error en lo que le está cayendo. Ahora, ¿por qué Milley desconfía tanto de Lustó? Y bueno, ¿por qué hay para desconfiar? Este es el tema. A ver, uno puede decir bueno, Patricia también. Pero Lustó tiene mucho zigzag, ¿no? Ahí llegó Marra y está el querido Seferino. Mucho zigzag. Alguien me decía es el masa de Cambiemos. Me parece mucho, ¿no? Pero digo, 2005. Nadie se acuerda de esto, fue ministro de producción de Felipe Solá. Ministro de producción. Seguí, dale. 2005. Presidente del Banco Provincia con Felipe Solá. ¿Vos te acordabas de esto? 2008. Ministro de Economía de Cristina. Esto sí, resolución 125. 2013. Diputado Nacional por UNEN. El FAUNEN, ¿te acordás? Centro izquierda. Ahí estaba Carrió, estaba Pino, era una cosa. 2016. Mirá el giro. Te vas de UNEN a Macri. Embajador que lo deja plantado, ¿te acordás? Tipo de embajador y creo que una semana antes se fue, una semana antes de viaje de Macri, ¿no? 2019. Diputado por Evolución Radical. Algunos me decían che, y hablá de Bullrich también, que fue, vino, fue, vino. Lo que digo es, fue kirchnerista, fue progresista, fue macrista, fue larretista. No es un tema personal, ¿eh? Es un tema conceptual. Es un tema político. En estos momentos de la Argentina o sos el cambio o sos continuidad. ¿Qué pasó en Argentina hace exactamente cuatro meses? La gente votó. Hubo elecciones. Y más de 14 millones de personas dijeron, no, Milay, dijeron cambio, cambio. El cambio, el vehículo fue Milay, pero era cambio. Y hubo 11 millones y un poquito más, 11 millones y medio, que dijeron, continuidad, sigamos con esta gente. Pero el 55% del país eligió cambio. ¿Qué pasó en el Senado? No escuchan. No escuchan a la gente. ¿Vos decían, estaría bueno que Martín Lusto revise quién brindó ayer? Escuchemos al senador Parrilli. Mirá quién festeja. Oscar Parrilli, mano derecha de Cristina. Dale. Fíjate que tuvieron solamente un voto por arriba del tercio. Porque hubo un tercio de 24. Es decir, fue una goleada, por decirlo en términos futbolísticos. No creo que haya que compararlo mucho menos. Pero es una derrota muy importante. Bueno, así se vivió, me parece, ¿no? Por ejemplo, yo estaba con un grupo de gente cuando estábamos así pendientes de la votación y se vivió con vasos chocando copas, ¿no? Por lo menos en el campo nacional y popular se vivió así. Bueno, no sé, vasos chocando copas. O sea, si Parrilli brindó es porque brindó Cristina. ¿Por qué brindó Cristina? Porque necesita que el gobierno choque lo antes posible. Yo me la imagino anoche a Cristina brindando, en serio. Tweet de mi ley este fin de semana. Hola, Cristina, acabo de anular los aumentos de sueldo de todo el gabinete. Ya que la vi tan preocupada por las jubilaciones, ¿qué le parece si le anulo los 14 millones que cobra usted como jubilación de privilegio y le asigno una mínima? Estimo no va a quejarse. Saludos. Me encantaría que lo haga. Me encantaría, no sé si se puede legalmente, me encantaría que Cristina sufra en carne propia lo mal que viven los jubilados argentinos. Ahora, me encantaría que los políticos por una vez en la vida hospital público, viajen en Bondi, un día o que sea, manden a sus hijos a una escuela pública, cobren la jubilación mínima, un día. Que prueben ser gente común, un día. Ahora, fíjate quién aparece hoy también criticando al gobierno, un poquito festejando la derrota. Señores, señoras, les presento a la condenada Milagro Sala. Mirá. Basta de despido, la agencia Tela es del pueblo, incorporación ya a los 700 trabajadores. No hay que olvidarse que si los trabajadores quedan en la calle, no significa a los argentinos 700 familias que van a quedar sin comer. El ajuste no tiene que seguir pasando por el pueblo, el ajuste tiene que ser para lo que más tiene, para las grandes empresas que hoy se están beneficiando y se están llevando la plata del país. Milagro Sala criticando el cierre de la agencia Tela. Esto sí que es un montón. Yo te recuerdo, en serio, esta persona que habla está condenada por ladrona, por la Corte Suprema, como bien me apunta Nico, a 13 años de prisión por corrupta, con lo cual tiene condena firme, con lo cual se puede decir sin lugar a dudas que es una delincuente. Es una delincuente y tiene arresto domiciliario. Digo, confesaron hasta sus propios colaboradores, la famosa Shakira. Mirá, Ahora, ¿no había ningún control sobre esa guita, digamos? La plata iba a Casemila Grosala. ¿Directamente? Directamente a Casemila Grosala. La recibían ahí, se la contaban y ella tenía dos placards con dobles fondos y ahí es donde quedaba la plata. Tenía un canuto ahí. Imagínate que de ahí salíamos, nos íbamos nosotros a seguir trabajando y ¿quién vive ahí? Ella. Es como que tiene dos billeteras. Es verdad que tiene 49 departamentos. Mira, el número exacto no te lo voy a dar porque no lo sé con todo, porque se está contando todo lo que tiene. No tan solo departamentos, sino, por ejemplo, la casa que ella dice que la estuvo construyendo para los chicos para los que tienen problemas con la droga para que vayan a hacer rehabilitación, hace de ella. Se la construyó para ella y se la construyó hasta con cooperativistas de la obra para ella. Yo estuve al frente de un tiempo de esa construcción de la casa. Ah, mira. ¿Entendés? Y después, sí, por ejemplo, salió, ese verso salió después ya cuando ella estaba presa de que era para la, para la gente para que haga rehabilitación y es totalmente mentira. Mirá, 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 mirá. Qué linda casa. ¿Esa era de Milagros? Bueno, no solo eso. Aguántetela, ¿eh? Aguántetela. No digo porque defiéndetela. También contó esta señora Shakira con la nata que Milagros Sala solamente se compraba determinada ropa. Creo que era de, perdón por el chivo, Cardón o de Lacoste. A ver. ¿Es una persona de comprar cosas lujosas, importantes o...? Sí. Le gusta todo lo que sea marca. Póle vas a ver una remera puesta que tiene un bordado de un inca. Ponele y abajo es Cardón. Lacoste. Claro. Se compra ropa de marca y lo llevaba a la textil y en la textil le tenían que sacar el bordado y ponerle el nuevo bordado. ¿Ah, sí? Ah, mirá. De la misma forma los jeans que usó, los calzados que usó, sí. Aguántetela, amén. Soberanía Nacional. Yo creo que nos toman de tontos, ¿eh? Esta es la hipocresía del kinerismo. Me pongo la remera inca, pero es de Lacoste. Critico ferozmente a Mercado Libre, pero compro acciones de quién? De Mercado Libre. Defiendo aerolíneas, pero viajo en primera de American. ¿Eh? Critico las prepagas, pero lo tamendi a full. Defenestro la ciudad, pero vivo en Puerto Madero o en Recoleta. Castigo al DNU de Milay, pero te encierro a vos por decreto. Dicen una cosa y siempre, siempre, siempre hacen la otra. Hablan con la izquierda, le pean con la derecha, no falla, ¿eh? Pero fijate que además el kinerismo sigue buscando romper la relación Milay-Villarruel. Mayanz, dale. Se lo escuchaba con bronca cuando daba la nota, cuando daba el discurso. Bueno, estuvo muy tensa la reunión de labor parlamentaria, ¿verdad? Cuando estuvimos con la vicepresidenta que nos pidió aplazar por 15 días el tratamiento de DNU. Y la verdad es que la vi muy preocupada y que no paraban de llamarla y de apretarla. Por una parte el secretario del prensa de la Casa de Gobierno dice que la justicia es un poder independiente. No sé qué piensa que es el Parlamento. Che, el kinerismo está nervioso porque aprietan senadores. Es espectacular. Ellos que nunca, jamás harían eso. ¿Te la imaginás a Cristina llamando a Pichetto cuando Pichetto era jefe de bloque diciéndole Miguel, mirá que te cago a trompadas y no? Eso nunca habría pasado, ¿no? Ay, Dios mío, las cosas que hay que escuchar. ¿Te das cuenta de lo que hace el kinerismo? Fuerza la ruptura Milay-Villarruel. Promueve la discordia. Busca que la relación se rompa. Atentos, atentos. ¿Quién fomenta esto? Cristina. ¿Por qué? Porque sabe que la pelea con el vice en Argentina es un tema en todo el mundo. Lastima seriamente la gobernabilidad de un país. Porque ella misma rompió su relación con Julio Cobos. O te olvidás de esto, mirá. Presidente, Jesús le dijo a los discípulos lo que haya que hacer hagámoslo rápido. que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Voto, mi voto no es positivo. Esto es en cuanto. Yo te quiero decir algo. Ese día Cobos le salvó la vida a Cristina. Yo sé que parece una locura lo que estoy diciendo. si el vicepresidente Cobos no votaba en contra de la 125 se prendía a fuego todavía más el país. Y lo digo en serio. Sin embargo, eso, a ver, con el diario el lunes no puede volver a pasar en Argentina. Y mi ley lo sabe. Hoy hablé con una persona hasta ahí. Vos me decís. Claro, claro. Mi ley se dio cuenta y Villarroel se dio cuenta. Esto no se, no puede volverse a repetir. No se puede volver a romper la relación entre un presidente y un vicepresidente. Y yo creo que mi ley finalmente lo entendió. Sigue pensando cosas terribles. Inconfesables. Sí, no me miréis con esa cara. Es así. Pero del otro lado también hubo una situación de darse cuenta de que se estaba por romper algo y no hay que joder con esto. Mi ley se enfrentó muy fuerte con varios gobernadores no K. Yard Llora, el de Chubut, Nacho Torres, Pujaro, L. Santa Cruz Vidal, mucho, 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 mucho quilombo, mucho quilombo. Mi ley se enfrentó con muchos diputados no K, que le votaron en contra. Ley de base. Tetas, López Murphy, Stolvizer, Emilio Monzó, toda esta gente, ¿no? Nicolás Mazot, bueno. El presidente no podía también pelearse con la bici. por más que piense algo muy duro que dijo hoy, mira. Empecé a escuchar por allí alguna interna entre vos y la vicepresidenta. Y en ese momento, y ojalá que no sea cierto, porque ya vivimos nosotros en el país internas entre vice y presidente, Cobos, Cristina, lo que pasó en el momento también con Scioli, ni hablar Chacho Álvarez de la Rúa, misma Cristina con Alberto Fernández hace poco. ¿Están bien con la vicepresidenta? Absolutamente. De hecho, esto fue aclarado por Manuel Adorni en la conferencia de prensa de ayer, donde a partir del comunicado hubo una interpretación maliciosa del mismo. O sea, el cañonazo fue a la casta, no a Victoria. Pero bueno, nada, hay medios que están muy interesados en romper y golpear contra el gobierno, muy especialmente el grupo Clarín, digamos que tiene una posición muy adversa y continuamente está operando, calumniando, injuriando, ensuciando y bueno, entonces no me sorprende que desde ese lugar siempre se haga la peor lectura de los hechos porque bueno, ellos también son parte de la casta y se ven afectados y obviamente también están muy molestos por haber perdido pauta oficial. Lo primero es una pena lo que dice Clarín porque es la misma pavada que hacía el kirchnerismo, la misma pavada, hay que soltar un poquito con esas pavadas. Lo segundo, te lo digo mirándote a los ojos, Milley sabe que la relación con Villarruel tuvo, barra, tiene momentos de altísima tensión. Milley lo sabe, es entendible que no lo pueda contar, yo entiendo, uno entiende, no se puede contar, hay cosas que no se pueden contar, pero él sabe que acá no mentimos, lo de Clarín es una injusticia, es un pulvito para tribuna, está bien, hágalo presidente, pero él sabe que acá no mentimos, él sabe perfectamente que nosotros sabemos la realidad de esa relación. Dicho esto, me parece extraordinario que la relación se reencauce, ojalá, está bien, en lo que tiene que ser, porque no hay lugar ni para caprichitos, ni para pavaditas, ni para ego, ni para internas, ni para fantasías, ni para deseos prematuros, porque tengo entendido que hay deseos prematuros. Eso sí, lo puedo contar. Tengo entendido, porque alguien me lo contó hoy, que hay deseos prematuros. Eso no va. Ayer lo dijimos, es muy de casta pelearse con el vice. Es muy de casta. ¿Eh? Chacho, Scioli, no va. Ustedes son mejores, ¿no? Se supone, no son la casta. Lo decimos de nuevo, el enemigo no puede ser Villaruel. El enemigo, el gobierno, tiene que ser el populismo que destruyó la Argentina. Punto. No es Villaruel, no debería ser Villaruel la que quiere voltear a mi ley. No es Villaruel. Esperemos que no. ¿Saben quién quiere que el gobierno se termine ahora? ¿Seguro? Escuchen lo que dijo anoche el diputado Leandro Santoro. Mirá. El presidente pidiendo linchamiento público a los senadores. Esto no se puede permitir más, Leandro, a la República. No, no, pero ahí tiene que actuar la justicia, Gustavo. Ahí tiene que actuar, yo creo que te escuchaba recién diciendo un fiscal de oficio, bueno, alguien tiene que actuar. Y fundamentalmente el presidente tiene que entender que por este camino se le va a complicar mucho llegar a los próximos cuatro años. Por este camino se le va a complicar mucho llegar a los próximos cuatro años. ¿Unas ganas de que se caiga el gobierno? Raro, porque Santoro, ¿no? No suele tener ese tipo de expresiones tan golpistas, tan violentas, tan desafortunadas, pero no tengan dudas de que es el deseo más oculto o menos oculto de todo el kirchnerismo. Los buenitos como Santoro y los malitos como Grabois desean profundamente que mi ley fracase, necesitan que mi ley fracase para volver lo antes posible. Pero ojo, porque no es solo el kirchnerismo, la izquierda en todo el mundo está preocupada. Recordemos lo que dijo el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, mirá. Hubo elecciones presidenciales y como ya se preveía con las estadísticas de las encuestas, ganó la extrema derecha, neonazis en Argentina. Desde Venezuela siempre vamos a decir la verdad, siempre vamos a decir nuestra verdad. Nosotros respetamos el voto del pueblo argentino, hicieron darse ese gobierno. Bueno, a los argentinos y a las argentinas le decimos ustedes decidieron, pero nosotros no vamos a callar, porque es una tremenda amenaza la llegada de un extremista de derecha con un proyecto colonial, absolutamente colonial, arrodillado al imperialismo norteamericano, que pretende acabar con el Estado, con los derechos sociales y que pretende instaurar en el continente lo que fue el proyecto ultra neoliberal, llamado liberal por ellos, que se impuso en los años 70 con los golpes de Estado de Pinochet en Chile, de Videla, en Argentina, con el golpe de Estado en Uruguay. ¿Sabés lo que pensaba mientras escuchaba a este dictador criminal, asesino, que se cansó de matar personas en Venezuela? que hoy los aliados de Argentina, te guste o no, son Estados Unidos, Israel, Bukele, El Salvador, la calle Pou, Meloni, la de Italia y el amigo de Milag, Elon Musk. El año pasado los aliados eran Putin, Maduro, Irán, Nicaragua, Cuba, Lula, Correa y Evo Morales. No sé si es un upgrade. Me parece que sí. Esta selección de tiranos necesita que a Milag le vaya mal. ¿Sí? No me lo imagino a Putin preocupado. Pero acá abajo sí, ¿eh? Porque si al cambio le va mal, a ellos le va bien. Por eso está tan difícil de entender esta actitud de algunos senadores que dicen representar al cambio. Somos juntos por el cambio. Hoy, por ejemplo, un abogado constitucionalista lo escuchaba se lo desmentir a Martín Lustó. Esto es grave. ¿Qué dijo ayer en su discurso Lustó? Mirá. Gracias, presidenta. Voy a votar en contra del DNU y la razón es muy sencilla. El DNU es inconstitucional. Y eso es lo único que nosotros tenemos que evaluar. Y no lo digo yo, lo dicen todo el espectro de constitucionalistas de la Argentina. Desde Gargarela a Zapsay a Ramírez Calvo. Bueno, viste que ahí citó un abogado de apellido Ramírez Calvo, constitucionalista. Salió hoy el muchacho Ramírez Calvo a decir que nada que ver. Sería bueno que el senador Lustó si me cita me cita correctamente y no solamente lo que a él le sirve. Bueno, todo eso, ¿no? Y después pone tienen la cara de acero inoxidable. De republicanos tienen lo mismo que Mussolini. A la mierda. Bueno, nadie quiere que es pegadito a esta gente, ¿no? ¿Por qué? Porque es una posición incómoda, es un poco confuso, es un poco raro. Personas que dicen ser el cambio pero votan continuidad. Es raro. Vos fijate que hoy la UCR saca un comunicado firmado por cuatro de sus cinco gobernadores. Durísimo. Más el presidente de bloque en diputado de Lonedo más el presidente de bloque en el Senado. Durísimo. Mirá acá arriba. Todos diciendo que apoyan el DNU de Milley con lo cual lo dejaron en voz perdón absolutamente solo al presidente del partido Martín Lustó no, ¡sai! Con lo cual Lustó debería replantearse humildemente, seriamente si está conduciendo bien a su partido. Tal vez y cierro porque están esperando acá los muchachos se están cayendo las máscaras mucho más rápido de lo imaginado y tal vez no sea malo eso. Vos acordate que atrás de la máscara del zorro estaba Diego de la Vega. Pero también acordate que detrás de la máscara del Héctor había un caníbal. Ya tenemos demasiado silencio de los inocentes. Opiniones libres, hechos sagrados, señores, bienvenidos. Es como que dado lo que pasó en el Senado abre algunas dudas, pero si vos te fijás Gustavo, cuando yo plantee el discurso de la Asamblea Legislativa, básicamente lo que dije es bueno, si quieren la confrontación va a haber confrontación, si quieren un acuerdo vamos por el acuerdo. Bueno, ayer no han mostrado ir por el camino del acuerdo, han decidido ir por el camino de la obstrucción, han decidido quedarse con sus privilegios en contra de los argentinos. Bueno, buenas noches, bienvenidos oficialmente. Qué maravilla la noche que nos espera hoy Seferino Reato, un lujazo, de verdad, gracias. Gracias por la invitación. No, en serio, gracias de verdad de venir un viernes a la noche, gracias por traerme el libro. Seferino Reato, Padre Mujica, ¿quién mató al primer cura villero los usos políticos de un asesinato que conmovió a la Argentina de Planeta? Gracias. Botón, ¿viste lo que dice esa persona? Sí, una maravilla. Un personaje de los 60, 70, pero que parece de hoy. Totalmente. Increíble que ese es un cura de los 60. Era muy pintón. Era muy pintón, claro, muy pintón, seducía mucho, muy carismático. Tuvo toda una evolución, primero apoyó a las guerrillas, después se peleó con montoneros y a lo último también se peleó con todos aquellos que iban a la Villa 31 a hacer política. Y le dijo cosas gravísimas. Estará escuchando Grabois, decía, estos, claro, vienen de acá, viven en otros barrios, tienen la unidad básica perfecta, no quieren que salgan de la miseria. En cambio, yo vengo para que salgan de la miseria, apoyando un plan de Perón de construir monoblocks. Me gusta cómo lo conectás con la actualidad, porque es exactamente así. No, el kirchnerismo lo secuestró a Mujica, lo puso en el santoral, digamos, del... ¿Y el kirchnerismo secuestró a Mujica? Claro, la figura de Mujica es muy amplia, trasciende todo. Ellos recortaron la parte que les conviene, como hicieron siempre en la historia, y lo dejaron amigo de montoneros y terminó, cuando fue asesinado, estaba peleado. Entonces, yo digo, lo secuestraron, lo pusieron en un santoral muy reducido y es una figura espectacular que une mundos, que pudo cambiar, que se dio cuenta de los errores, pero que era muy auténtico. Bueno, ahora me vas a contar quién mató a Mujica. Bueno. Ya sé que tenés dos hipotes, ya te escuché. Hay dos hipotes. Ya lo sé, ya lo sé, pero lo dejamos ahí picando. Bienvenido, Ramiro. Gracias, Johnny, por la invitación. Gracias, sé que hiciste un esfuerzo. Hice un esfuerzo físico y lesionado, pero tenía un compromiso. No se te nota, gracias. Un kirchnerista no hubiera venido. Gracias, gracias, Ramiro. Bueno, ahora hablamos del libro, pero voy a la actualidad un segundito para los dos. ¿Qué están viendo del país? Seferino, Ramiro, ¿qué están viendo este DNU, de la pelea de Milley con Villarruel? A ver, contame. Viste, estoy un poco alejado del análisis político puntual. Veo que hay más despelote acá que en la casa de Gran Hermano. No sé si será bueno o malo. Yo creo que los orcos, digamos, los malos, está claro que a ellos todos esto los favorece. Los orcos. Como dice, alguien dice los orcos. A mí me gusta eso porque realmente son los que han dejado al país en este desastre y hoy se están regodeando y es un poco triste. Ahora, yo también veo que del lado del cambio no están todos juntos. Totalmente. Y creo que es por problemas, porque hay mucha gente que no es del cambio y por problemas de senador y diputado, pero creo que el gobierno también contribuye y Milley tiene un estilo que lo hace ir para adelante y eso es muy bueno porque acá hay que romper muchas cosas y con buenas formas yo creo que no se rompe. Pero al mismo tiempo, Muy interesante. Pero al mismo tiempo lo pelea con personas que lo podrían apoyar. Claro. Porque, por ejemplo, Torres, o Vidal, el de Santa Cruz que estaba regalado. Totalmente de acuerdo. No, estaba contra Cristina, había hecho, hizo cosas maravillosas que nadie se hubiera animado. En cambio, ahora está en contra y es un poco por el estilo de Javier. Que Javier va y le dicen corrupto, nido de rata y ahora esa modalidad de sacar los tanques de trolls y demás, que me parece, tengan un poco de cuidado, eso sirve en campaña electoral, pero si vos querés que te aprueben un DNU en el Senado, para mí no puso nada. Lo de los trolls que te gustó. No, 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 no creo que sean trolls, creo que es una juventud que hoy consiguió la manera de hablar a través de las redes sociales defendiendo ideas. Mirá, creo que la Libertad Avanza se constituyó y se fundó en base a ser un espacio antiquillerista, porque sentimos que el espacio opositor al quillerismo no estaba haciendo bien las cosas. ¿Por qué? Porque ellos querían hacer bien lo que el quillerismo hacía mal y nosotros, en cambio, con la Libertad Avanza queremos hacer todo distinto a lo que hacía el quillerismo. Porque yo entiendo que el relato diario de las noticias hace que a veces se busquen los conflictos y que pueda haber algún tipo de conflicto. ¿Pero qué es lo sano de esto? Lo que pasó con el radicalismo. ¿Por qué? Porque... Yo soy muy crítico del radicalismo a lo largo de su historia de sus fracasos. Ah, vos decís que la mayoría votó a favor del DNU. No, por supuesto, y cuando yo veo la carta de los gobernadores, del presidente... Salieron a bancar. Lo tengo que decir, tengo que reconocerlo. Salvo lucho. Están, como bien planteas acá, la están viendo. Porque están apoyando el cambio, nosotros no queremos hacer bien lo que el kirchnerismo hizo mal. Queremos hacer todo distinto. Además, respecto a lo que dice Seferino, que es muy interesante, Vidal, que sacó a los kirchner de Santa Cruz después de varias décadas e hizo un discurso de corrupción, o sea... ¿Por qué te peleás con gente que no es igual? ¿Por qué está enfrente? Bueno, pero no es un tema de pelea, yo creo que es un tema de construcción. O sea, que encontramos una manera de hacerlo de una manera distinta. No somos caretas. Si quieren que vengamos acá, nos saquemos fotos, que Javier saque una foto con cada gobernador y haga todo un show, ya de esa manera no fuimos a ningún lado. Las cosas se hablan de frente. Pero es necesario decirle el nido de rata, corrupto, casta... Sí. ¿Es necesario eso? Mirá, o sea, después los términos son particulares de cómo los puede usar Javier. O sea, lo de casta creo que quedó instalado y construyó una forma de pensar distinta a la política. Porque el concepto de casta no es el que tiene antecedentes políticos. Porque el usted puede dejar de ser casta. Es el que quiere un cambio, no el que quiere insistir con las mismas políticas. Eso es lo que tenemos que entender. Pero ahí hay un problema porque el usted si uno piensa y mira hacia atrás, el usted no puede genuinamente piensa distinto que ustedes. Para mí es personal lo del usted. Genuinamente piensa distinto que ustedes. ¿Por qué personal? Envidia. ¿Envidia a quién? Sí, a un espacio nuevo. Él por mucho tiempo vendió la juventud, mucho tiempo vendió lo innovador, desde un lado equivocado, fracasó en sus gestiones, no logró, yo no conozco un éxito de Lustó, con todo el respeto que se merece no conozco ningún éxito de Lustó. Patricia fue mucho más dura. Patricia dijo que era por cajas. No, claro. Por las cajas de la U. Seguramente que también hay, cuando vos te involucrás demasiado en la política con espacios estancados en la política que no quieren renovarse, por eso destaco al radicalismo. El radicalismo. Es el presidente del radicalismo, Lustó. Bueno, ser presidente, tener un título no quiere decir que sea un líder. Y hoy está en una situación muy complicada como presidente del radicalismo porque los gobernadores se expresaron en contra de su posición y en el Senado. A mí Lustó siempre me pareció una persona de mucha suerte y muy sobrevaluado, lo he criticado siempre. Por eso no le doy tanta importancia, pero sí le doy importancia cuando yo digo trolls, digo atacar, por atacar. Para mí es eso. No tiene nada que ver con ser mercenario, yo creo que son jóvenes apasionados, idealistas y me parece muy bien. Ahora, yo le doy más importancia por ejemplo a esta pelea entre Milley y Villarruel. Esa es una pelea que a mí me parece que se deberían evitar. Te inquieta. A mí también me inquieta. Primero quiero explicar que los jóvenes utilizan las redes sociales y establecen posiciones. No todos los jóvenes tienen las mismas posiciones porque eso también consta del liberalismo. No todos los liberales pensamos igual. Alguno capaz se enojó con Victoria, otro capaz la defendió y lo vi en las redes sociales. Es verdad, estuvo dividido la victoria. O sea, le dijeron, una cuenta le dijeron a otras cuentas. Che, mirá que me parece que te estás confundiendo. Hay una mala interpretación. Lo que te plantea Seferino, la pelea es real o no? La pelea entre Milley y Villarruel fue real. No, ¿por qué no hay una pelea? Porque piensan igual, porque están en contra del kirchnerismo. El objetivo es ir en contra del kirchnerismo, en contra de esas ideas y entablar otra cosa. Después, si hay una conversación o no conversación, o sea, eso sea en el ámbito privado. Pero Ramiro, mirá que acá no está viendo nadie. No, veo que son muy buenos los números. Te felicito. Gracias, gracias, Efe. Es muy bueno lo que estás haciendo. Gracias, Efe, te quiero. Pero nos ve mucha gente, pero nadie... O sea, disculpen que traiga otro tema y salgo de la agenda. Tuvimos superávit financiero. sí. Ahora vamos a hablar. O sea, hay que mejorar cosas. Capaz hay que mejorar cosas. Pero el éxito de la gestión es impresionante. ¿Qué pasa? Cuando vamos al ámbito legislativo nos encontramos con el enemigo. Cuando estamos en el ámbito del Poder Ejecutivo, éxito. Pero es el enemigo o es gente que vota distinto en una votación y que tal vez después se vote a favor. Decirle enemigo es como fuerte. No, yo lo... Pará, ¿sabes lo que me cuesta abrazar el radicalismo? ¿Sabes lo que estoy dejando de lado de todos mis prejuicios porque escribieron esa carta? Cuando Javier, el primero de marzo, que fue lo que hizo ante las cámaras y ante el país de la Asamblea Legislativa, dice, convoca un pacto. Está abrazando. Yo entiendo que pasó hace un par de días, ya pasaron dos semanas, entonces, pero sigamos destacando eso, no nos concentremos en el conflicto. Claro, tenés razón, pero yo voy a ser más duro que vos con Villarruel, a quien aprecio como a mi ley, pero me parece que ella tenía instrumentos para postergar esta sesión. eso cree, y tenía instrumentos legales y políticos, porque yo lo que no entiendo es esto. A mí no me gustan los insultos, yo creo que hay que trabajar y más, pero hay que ser duro. Y me gusta que mi ley sea duro y yo creo que el no peronismo o el antikinerismo tiene que aprender a hacerlo. Es muy interesante. Para ser duro, por ejemplo, si el peronismo no le convenía esa sesión en el Senado, ellos hacían cualquier cosa para que no hubiera sesión. Perfecto. si el presidente no quiere que haya sesión porque no le conviene, la vicepresidenta en este caso tiene que hacerlo. No importa todo esto que él dice de la República, yo lo entiendo. tú, todo, ¿te volvés? No, 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 ¿Te volvés el caníbal? No, 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 no. no es ponérsela de caníbal, es ser práctico. Para mí tener razón absolutamente. Yo creo que hay que ser duro cuando hay que ser duro, pero con forma se le gana. Lo hablábamos fuera del aire con Nico, exactamente eso, que el kirchnerismo te invita a pelear a una pelea de box con los corones atados, te pegan patadas, todo, y venís vos, o vienes, y nada, todo perfecto, un pituquito, en algún momento, no, pero digo, es complicado cuando uno respeta la recta. Con elegancia, porque a mí no me gusta eso de nido de rata porque me parece muy para la tribuna, pero en la práctica, si al presidente no le convenía, Villarroel tendría que haber hecho cualquier cosa, enfermarse, cerrarre por fumigación, o sea cualquier cosa. No, 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 no es política, se hace en Italia, yo viro mucho la televisión italiana, me encantan, hoy tengo la suerte de ir seguido. Ellos juegan duro, pero juegan duro con buenas formas. Dentro de la democracia y los límites. Y los británicos, ¿cómo juegan en el parlamento? Bueno, yo creo que no rompen las normas. No rompen las normas. Nadie está hablando de romper la norma. Pero esto no es romper la norma, es decir, señores, en este momento nosotros tenemos 90 días, no nos conviene el DNU. Si ustedes por las buenas no aceptan postergar, yo les voy a enseñar que no va a haber sesión. Y eso no es ser antirepublicano, es defender los intereses legítimos de un gobierno que recién inicia. Voy a decir una frase que creo que es del peronismo, pero la voy a cambiar un poco. Mientras muchos creen que nos podemos estar peleando, nos estamos potenciando. Mirá, qué peronismo. ¿Por qué no estamos potenciando? Qué peroncho. Pero está bien, ¿sabes cuál es la diferencia con el peronismo? Que el peronismo no tiene las ideas claras. Nosotros estamos potenciando porque decimos defender las mismas ideas. Estamos continuamente yendo hacia un rumbo. No se cambia ese rumbo. Si hay que ir un poquito más a la derecha o un poquito más a otra derecha, es otra discusión. Me iba a decir a la izquierda. Pero es otra discusión. O sea, no tenemos que ser funcionales. Es como planteaste vos en la editorial, Johnny. Yo no voy a ser funcional al quichonismo haciendo un análisis de cómo fue la sesión si no fue la sesión. Porque ellos lo que quieren ellos. Porque así actúan ellos. Yo vengo acá y decir, che, estoy orgulloso de lo que está haciendo este gobierno. Estoy orgulloso de mi presidente. Se está mintiendo en la cara, Ramiro. No, lo estoy mintiendo. Estoy orgulloso de mi presidente. ¿De mi vicepresidente? El oficialismo generó con el comunicado la sensación de que había pelea con Rubén. Mirá, está bien. Yo entiendo que ustedes se realizaron un comunicado. Déjame terminar, Ramiro. Yo podría pensar, la libertad de base tiene siete senadores. Le votaron 25 a favor. Se decía que el de Nuno no lo iba a tratar el Congreso. Lo trató. Sigue vigente. Eso, de alguna manera, podría ser positivo. Por supuesto. Dejó evidencia a quienes están de cada un lado y a quienes están del otro lado. Es bastante probable que siga vigente, te quiero decir. Vamos a ver lo que pasa en diputados. Es por eso. O sea, tiene que ser vigente porque es parte de lo que necesitamos en la Argentina. Que doy en evidencia a quienes son los dirigentes, los senadores que no acompañaron y quienes acompañaron. Y hablemos de los que acompañaron. Porque capaz hay senadores que no están de acuerdo de manera completa con el... Pero dicen, pará, voy a acompañar esto. Claro, porque van tres meses porque hay que apoyar. Yo lo escuché de Loredo hablar hoy. Sí. Que de Loredo en la campaña me decía ustedes no van a poder porque no tienen gente en el Congreso. Y hoy no se estaba apoyando. Y yo me tengo que decirle gracias, Rodrigo, porque estás bancando. Ojo, es un apoyo pero no hubo ninguna votación en diputados. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Porque detrás de Loredo, que es importante, está Córdoba, que es más importante aún. Totalmente. Yo creo que ustedes a veces no dimensionan el tema de los intereses regionales. Ustedes creen que esto es solo se dirime en redes. Y esto no es redes. En el Congreso hay diputados que representan intereses específicos y no está mal y no está mal entender y atender. Perfecto. Tengo que meter tanda. ¿Podemos hablar después de la tanda del libro? Porque me interesa un montón que me cuente y que me lo vincula con la actualidad como hiciste antes. Porque la verdad que es yo estuve leyendo algo tiene partes que son todo, todo. Pero digo, tiene partes muy lindas, muy lindas, muy interesantes. Padre Mujica, dos minutos y seguimos con Seferino y con el señor Marra y con Ceci y Nico. Dale, rápido. Martín Pinus Real Estate ofrece un servicio de calidad en la búsqueda de viviendas únicas en las zonas más exclusivas de Buenos Aires. Confiabilidad, profesionalismo y distinción es el compromiso de Martín Pinus con sus clientes. Para vender bien alajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi, la mejor cotización al instante. Richardi está en Avenida Alvear 1572, Recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Bueno, ya estamos sobre la hora, nos vamos al pase con Fenómenos. Seferino, esto, esta maravilla, ¿lo mató Montoneros? Bueno, ahí está en el libro una sucesión de cuestiones sobre ese tema, si lo mató la izquierda armada, Montoneros, lo mató la derecha armada. El kirchnerismo había fabricado una causa con Ollarví y demás, lo había matado la AAA, pero fue en la presidencia de Perón. Es difícil que Perón haya decidido eliminar a una persona y más a una persona como el cura que realmente lo defendía contra Montoneros. El kirchnerismo adulteró muchas cosas, también la historia. Yo lo trato, trato de traer a este personaje que a la verdad, a la realidad, es un rico que va a servir a trabajar con los pobres, pero no por resentimiento, es decir, no creía que había que matar a los ricos para salvar a los pobres, no era clasista, era un tipo que siguió viviendo en la casa de los padres, los Mujica Echagüe, un tipo que trascendía las fronteras sociales y a mí eso me gusta mucho porque yo creo que es una Argentina que necesita volver a amigarse entre nosotros, más allá de la pelea política. Seferino, gracias, un placer, te veo, te choluleo, te veo siempre en Gran Hermano, me encanta lo que hacés, de verdad. Perdón, Bertolotti, vos también, Bertolotti, vos también, Ministra Cholulea. Gracias, Efe, un lujo. Gracias, Ramiro, escúchame, decíle a tu mamá que estás perfecto, estás bien. Se preocupó, te escuchamos, se preocupó. Pasa que estás grande, la asiática, ya estás grande. Ya estoy grande. Gracias, chicos, Ceci, un lujazo, gracias, Nico, le voy al pase hasta aquí, hasta aquí hemos llegado. Chicos, ¿cómo les va? Buenas noches, ¿cómo andan? Todo bien. ¿Cómo va, Matisse? Qué semanita, Hola, José, ¿cómo andan? ¿Usted es de los protagonistas de la semana? Mirá, esto es Colón, en vivo ahora, con tormentas fuertes, Entre Ríos, que sigue teniendo alerta, inclusive naranja, para el día de mañana por fuertes tormentas y lluvias, y se sigue acumulando. Ya hemos llevado valores que en algunos casos llegaban a los 400 milímetros en una semana, así que nada, complicada la situación realmente en estos días. ¿Y ahora acá en Cava? Bueno, acá viene tranquilo, pero tenemos compañeros que ahora están con el agua casi te diría hasta el ombligo en muchos casos, tanto en San Antonio de Areco como justamente en Gualeguay. Gualeguay la vía Paula, ¿dónde está? Sí, sí. Paula está hoy para salir con nosotros, con Fede, con los equipos que tenemos desplegados en los lugares más complicados, porque sigue complicado, porque hay tormentas de fondo, ya lo vamos a estar hablando, pero acá en Buenos Aires y llueve son dos gotas, nada que nos cambie los planes, así que hoy vamos a arrancar por lo que pasa en el norte, es que la verdad es lo más complicado, Johnny. No como porteño, como argentino, nos tenemos que empezar a acostumbrar a esta locura, ¿no? Evidentemente. Hacía mucho que no se ha, vos sabés que en la época de los 80, 90, se daban mucho estas situaciones, después llegó un periodo que se empezaron a espaciar más, este año están más fuertes y es como que estés en los 80, ¿no? Porque todo ha pasado igual. Igual también vamos a hablar, Johnny, en fenómenos, ¿hasta cuándo esta humedad? Porque tiene fecha de vencimiento, tiene también un anticipo al otoño, la semana que viene, que también te lo vamos a decir, vas a agarrar el buzo en algún día de la semana que viene. Es lo único que quiero, es lo único que quiero. Del gol de Aliantro no van a hablar, ¿no? Ah, mirá cómo quedé. No, mirá cómo quedé. Vámonos, te hago la gallinita, perdón, ¿eh? Pero cada vez que viene de un partido agónico, se... No, no, mucho laboro durante la semana. Yo lo grité, también lo grité acá en la redacción. Mucho hincha de estudiante de golpe. ¡Te guapiste! Sí, me aparecieron por todos lados. Que tiene muchos hinchas, ¿no? Sí, le mandamos un saludo. Pero en la plata la mayoría. Lo lamento, Domeneche. La próxima quizá. Al uno que conozco es a Mauro Zeta, por favor. Es verdad, también le mandamos un saludo grande, está sufriendo también. Bueno. Bueno, amigo. Chico, buen fin de... Igualmente para vos, ¿eh? Nos vemos, chau.